fuerte. Leslie Shaw se burló de la infidelidad que cometió la esposa del Cuto Guadalupe y ahora el exfutbolista ha salido a responderle. En declaraciones para América Hoy, el conductor de La fe de Cuto entró me arremetió contra la cantante y le exigió unas disculpas por vincular a su esposa Shalene Castro en una polémica. Para ser una mujer que tiene años en el tema de la farándula, una persona pública, caiga en ese nivel, entonces ahí dice mucho de cómo es como persona. Porque yo he llamado a su representante, dijo Cuto. Según señaló, Leslie Shaw no es una chiquilla y no tiene por qué estar burlándose de la infidelidad de su esposa, puesto que ha sido un duro momento que vivió. Recalcó que lo más importante es la belleza que uno lleva en el interior. Se ha picado y ha sacado su más bajo instinto. Primer lugar, burlarse de la situación ajena, de ahí, no ha recibido ninguna respuesta de su representante. No, no me he sentido ofendido, sabes qué, me da pena, sabes por qué, en vez de uno transmitir cosas positivas en la sociedad, son parte de cochinadas o situaciones que normalmente expresarte mal de otro ser humano aparte sin motivo alguno, aseguró. Yo espero, como es una mujer inteligente, asuma también su responsabilidad y diga, le pido disculpas al Cuto, no fue mi intención, me equivoqué. Entonces, yo si tuviera su número directo de ella, yo la llamo, incluso la encaro personalmente, agregó exigiéndole que aparezca públicamente para pedirle disculpas. ¿Qué dijo Leslie Shaw sobre el Cuto Guadalupe? La cantante Leslie Shaw declaró para Amor y Fuego y explotó contra el Cuto Guadalupe, luego que éste recordara la vez que entraba escondidas a un canal de televisión para que no la vieran sin maquillaje. ¿Qué imbécil? ¿Y a él qué le importa? Está pendiente de mi cara. Para empezar, no tiene mujer. Por eso no tiene mujer, por estúpido, qué comentario más desubicado mencionó.